pero pues ya no le daba el caldo de pescado y camarón para cargar la pila aquí en almuerzas perloques ya pueden pasar huele bien yo quiero un porreado porreado ahora por un huevo de gallina gallina ponedora y sus frijolitos con sus tortillas hechas a mano y es este paqués para la panza ahora tú lo preparaste no compraste sobre ahí está viene la tortilla si la quieres ahorradita calienta calienta el camarón dígale chale frijolitos así es como sexismo acuérdense de media como está güera está güera es que es de becerro no está prieta cuando es de vaca vieja cuando es de vaca vieja vamos a almorzar y tengo plantas en venta estas ayer en toñazoco miren también vendo plantas esto se cuelgan y hechas florecitas estaba colgando miren tengo 10 de estas aquí conmigo está caliente de más miguel está en el jugón hucha hucha hija de la chingada ya me lo ha sacado con su agua de limón está pronto miren para mí no quieres estando pescando no me gusta con camarones vamos las tengo en venta quien quiera miren un tamarindo y una teresita y esta hermosa